Ya no vuelvo a caer en la mentira Mi alma tranquila respira Todos esos bocones se quedan con ira Al ver lo que estoy logrando es lo que quería Pensaron joderme pa'l carajo no me rindo Fácilmente pocos son los que confían en mi Ya no hay excusas para sobresalir Ir más allá ahora todo es por mi No dicen que si, otros me dicen que lo deje Pocos son los llamados hermanos Si no se queje con ellos estamos a diario No hablamos estupideces Cerramos la boca y que Dios les juzgue Cerramos la boca y que Dios les juzgue Ya no vuelvo a caer en la mentira Mi alma tranquila respira Todos esos bocones se quedan con ira Al ver lo que estoy logrando es lo que quería Lo que quería Lo que quería Lo que quería Duraría si fuera algo bueno Porque solo yo se lo que tengo Lo que cargo lo demuestro a cada hora Con este flow que decora Y a ti te devora 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 Este flow Y a ti te devora Este flow Este flow Ahora todo es por mi Ahora todo es por mi Ahora todo es por mi Mientras busco lo mio Yo no me desvio Cosas nuevas veo Nuevas enseñanzas poseo Roberto Medina Yeah Ya lo puedo ma Gang on the beat